¿Cómo es tu nombre? Garay Rubén Darío ¿Cómo está el movimiento? ¿Es menor, mayor? ¿Qué puedo decirnos de la parte de la empresa, en este caso Cruceo? Y bueno, gracias a Dios el movimiento fue mayor, en estos días se repuntó otra de vuelta, así que gracias a Dios tenemos mucho trabajo ¿Ustedes en particular tienen muchos vehículos que están viniendo? Sí, sí, la verdad que entre hoy, mañana y pasado va a haber bastante salida de Retiro a Asunción y la semana que viene estaría saliendo de Asunción hacia Retiro ¿Más o menos cuántos coches? Y según tengo entendido, hoy estaríamos en los 35 o 40 salidas, desde Retiro hacia Asunción ¿Llegaría este jueves santo? Este jueves santo llegaría, sí, sí, sí Y la misma cantidad saldría de Asunción hacia Buenos Aires entre lunes y martes ¿Comparar con los registros de movimiento de la empresa, eso es importante? Eso la verdad que es muy importante, ya que nos hace tener más trabajo para todos los compañeros y para toda la empresa ¿Desalienta el tema de la baja cotización del peso? Y la verdad que sí, un poquito desalienta, pero la gente junta su platita para venir a ver a sus parientes Ya que en Navidad año nuevo no pudieron y ahora aprovechan para venir ¿El día pico vamos a tener seguramente jueves santo? Jueves santo va a ser a full, tanto en Clorinda como en Encarnación ¿Somos paraguayo o argentino? Yo soy argentino, pero resido en Encarnación Sí, 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 sí No, por favor